¡La Má de la Má! ¡La Má! ¡La Má! ¡La Má! ¡Hola! Sí, soy yo, la Má de Guevara, arroba la Má de 12. Desde la Asamblea Nacional, donde hoy se debía discutir en segundo debate el proyecto de ley para la recompensa a los sapos. Ustedes van a entender de qué se trata esto. La cuestión es que hubo tira y jala entre los PRDs y los panameñistas. Véanlo y escúchenlo ustedes mismos. Honorable, ¿cómo le va? Muy mal. Dígalo, es buen panameño. Tengo de plata. Cabreado, muy cabreado. Porque le bajaron a primer debate la ley del sapo. Seamos claros, no me la bajaron a mí, se la bajaron a ustedes, pueblo panameño. Todos ustedes van a sufrir por esto, porque esa era la llave que necesitaba el Ministerio para poder de verdad combatir los actos de corrupción. Explíquenle un poquito en resumen la ley que pedía. La ley lo que daba era protección a quien denunciaba un acto de corrupción. Además de eso, cuando había un daño, una lesión patrimonial al Estado, donde estábamos hablando de dinero, y el Estado, a través de esa denuncia, lograba recuperar, ese denunciante recibe una recompensa entre el 10 y el 30% de lo que se recupere. Esta ley solamente la tienen cinco países en América y casi todos los europeos. Y los que la tienen es extremadamente funcional y efectiva. Ahora, los del PRD dijeron que hay que bajarlo. Yo soy parte de la Comisión de Gobierno y este proyecto lo aprobamos ahí, en primer debate. Eso tengo que dejarlo bien claro. Sin embargo, dijo el Ministerio Público, estamos de acuerdo con el proyecto, pero seguidamente plantearon que si no se corregían algunas cosas, el proyecto podía ser vetado. Y como usted podrá ver, yo le tengo una copia aquí, y entonces es normal que un proyecto como este, que tiene tantas observaciones, se baje a primer debato para ser corregido. El diputado Dominguez tiene que tener una mente más amplia y comprender que esta es una ley para combatir la corrupción, pero abarca a 250 mil funcionarios públicos y abarca a todos los ciudadanos panameños que se ha denunciado en un acto de corrupción. Eso fue el pretexto que usaron, acuérdense que ustedes panameños no están siguiendo todo el tiempo la Asamblea, y aunque la siguieran, no puede saber lo que estaba en Secretaría si no se había leído. No se permitió la lectura de las propuestas, casualmente, para agarrarse de eso y decir que no estaban. Pero ¿saben qué? Las pruebas están, las propuestas tienen recibido. ¿Usted por qué cree que el PRD no quiso que se siguiera discutiendo el proyecto? Mucho miedito. ¿Pero miedo a qué? Ah, esa es la gran pregunta. Eso le va a tocar, tal vez, en su momento a la Corte Suprema investigar. ¿Usted estaría dispuesto a que investigaran aquí? Yo no tengo ningún problema. Es más, si logro encontrar las pruebas que quiero buscar y hay suficientes, yo le pediré en su momento a la Corte Suprema que sea yo el primer investigado y que detrás de mí siga el resto. Y empecemos por el PRD. Bueno, eso ya es el derecho que él tiene, pero que lo haga, ¿no? Que lo haga, que no sea pura boca. No, ese es el derecho que tiene él, que lo haga. Yo con eso no me meto, pero me parece que hay que dejarse alarmista. Hola.